Es evidente que esa conciencia nos permite algo que ya incluso tienen los animales, aunque no como nosotros, que es la posibilidad de anticiparse a lo que la conciencia nos está descubriendo, porque preferíamos si no tuviéramos la capacidad de anticipación. Amigos, cuidado, que donde hay anticipación es porque hay elección, y donde hay elección hay libertad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay libertad en español? Porque no hay elección. Se eligen a sí mismos los presidentes del gobierno, exactamente igual que los de los más. Hacen sus listas, ellos, para que los voten presidentes los mismos que ellos han puesto la lista haciendo los diputados. No hay elección. Sin elección no hay libertad. Y que él se confía. Y que situación voy a terminar rápido. Porque quiero entrar enseguida en las preguntas. Si lo habéis comprendido, a las preguntas. Si hay elección, si no hay elección no hay libertad. ¿En qué situación está la conciencia española, que no es nacional, porque es conciencia de Estado, ante la conciencia catalana o vasca o gallega, separatista, que tampoco es nacional, porque es de Estado. Es mentira. No son nacionalistas. No es verdad. Quieren estar. Quieren coger el botín del nacionalismo triunfante, Gilles, Mussolini y Franco. Quieren el botín, el Estado. Pero no el camino, no el recorrido nacionalista. No lo quieren. Su conciencia no es nacionalista. Es estatal, es de Estado, es de dominio, es de aprovechamiento. Por eso a los generales, ¿qué les falta? Nada más que una cosa, dos, uno, que el régimen fiscal sea el de ellos y segundo, la embajada, lo demás lo tienen todos. ¿En qué se diferencia entonces de España? En nada. En que España ha consentido todo eso. Resultado, que los tres momentos de la conciencia, la conciencia es de lo inmediato. La conciencia de segundo grado, que ya no es solamente los sentidos, los sensoriales, el sensorio, el sentido común, lo que ve todo el mundo. Si subimos un grado más, y apreciamos ya lo que es la autoconciencia, te ves reflejado en el mundo, estás en el mundo, porque lo que ves, lo ves yo, lo ves yo. Y sabes que los otros yo, están viendo lo mismo, distinto que tú. Y nos encontramos que hay frente a nosotros, quien nos niega a nuestra propia conciencia, los catalanes, los pascos. Todos los gallegos, los separatistas, no, se separan de nosotros, nos miran fingiendo por encima del hombro, porque ellos tienen un sentimiento diferente. Y ese sentimiento diferente, que quiere decir superioridad, no lo tiran a la cara, como la prueba de que tienen razón y que necesitan la libertad de un referente. No, ante esa primera instinto sentimental y primaria, de la primera reacción animal, que es esa del sentimiento, nosotros ponemos ya una conciencia cultivada. Y como es cultivada, y ha estado cultivada antes de Franco, y antes de la monarquía, ya desde el imperio, como ha formado una conciencia cultivada, elaborada, refinada, se sabe lo que es lo español. Pero, esa conciencia, hoy, está en uno de los momentos de la conciencia que Hegel, llamó, el putoso con Hegel, que antes no me pere, llamó una conciencia infeliz, desgraciada. Una conciencia, una conciencia dobleada, doblada, que no puede vivir porque no se reconoce ni siquiera la volvadeza. Y ante una, y el filósofo, uno de los más grandes filósofos que ha existido nunca, que es Filósofos, Benito de Filósofos, habla de una conciencia morsus, en latín significa mordir. Nuestra conciencia española, nuestra conciencia española, está mordida, una y otra vez, mordida. Y ante ese mordimiento, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Remordimiento? No. Resignación. Si hubiera un remordimiento, sería señal de que os tocáis. Las vidas dicen, pero ¿por qué hemos tolerado esto? ¿Por qué hemos dejado que nos quiten a España? ¿Por qué nos roban este sentimiento? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Franco? Para que hoy el pecho de la historia se vaya al polo opuesto, y los perdidos nos impotan la suya con otro pecho. Al revés. ¿Qué habéis hecho? Nada. ¿Y por qué lo habéis agachado? Porque está irresignado. ¿Y eso se llama qué se llama? Es una conciencia desgraciada, infeliz. ¿Y cuál es la solución? El apaciguamiento. Cuando una conciencia se desgraciada, no tiene más herida que el apaciguamiento. ¿Cómo se apacigua? Pues de un mismo modo, que es sano para el cuerpo una marcha. Pero cada gobierno, que aconsejan los médicos, que pasean por el campo, vamos a pasear por la historia de España, la de atrás y la del futuro. Vamos a Cataluña, a Barcelona. Es decir, aquí no hay más que una sola conciencia victoriosa, la de España. Esa no perdió ninguna era de mí, ni la ganó. Está por encima de esa vicisitud de la conciencia, del ser, del existente. Incluso, cuando llega un momento en la filosofía, que duda de todo, y se agarra a lo único que ve, que es la pura existencia, el existencialismo, estamos arrojados al mundo. Incluso ahí, una existencia directa, por ejemplo, como Sartre, después de repetir palabras del filosofo verso, de que la materia es necesidad, pero la conciencia es libertad. Después de repetir esas palabras, Sartre, funda y fundamenta, la libertad individual, la colectiva de la conciencia, en esa nueva conciencia, que se adelanta a la realidad, porque cuando observa en la realidad, ve en su deseo de libertad, los que los esclavos, en su deseo de libertad, no verán nunca. No, quiero decir eso, se es libre, cuando se le uno se va a conquistar la libertad, si no lo has conquistado, te mereces ser esclavos. La estudiante no puede ser esclava. No creáis que venga aquí para repetir estas palabras y decirse la tapé a Andaluz, al Vasco, a la Galleta, no. No, la historia tiene una razón de ser, y si aquí hay una razón de ser de Asturias, ¿por qué no es la de ser español? Porque no es un destino, el mío no es. Y yo de Granada, de un reino árbol, Asturianos, ayudando, para ayudar a los otros. Entrar en masa en el MPC, miles, centenares de miles. Yo sé dirigir, sé lo que es un movimiento político, sé que no habrá sangre, que será pacífico, pero darle una materia que pueda dirigir a la conquista de la conciencia de España. Gracias por vuestro apoyo. Gracias. 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 Gracias.